El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Casá, ha visitado este miércoles las obras de transformación de la Plaza del Patrocinio, que da acceso al histórico cementerio de San Miguel y que son producto de los acuerdos presupuestarios de la formación naranja con el equipo de gobierno. El Edil se ha congratulado del buen ritmo de los trabajos que está desarrollando la constructora Glesa por un importe de 565.000 euros y cuyo fin está previsto para este verano. Casá ha explicado que la plaza va a ser nivelada, va a contar con rampas y escaleras, parterres ajardinados, ensanche del acerado, además de nuevo alumbrado público, todo ello manteniendo un buen número de plazas de aparcamiento. Pues es una reforma integral de toda la plaza, ampliando y respetando plazas de parking, metiendo alumbrado, quitando el cableado aéreo, que saben que es un problema habitual de esta ciudad. Por supuesto, se va a reformar y a retocar tanto la cruz como la fuente, que son joyas que tenemos en esta ciudad. Y en definitiva, lo que queremos poner en valor es un espacio extraordinario para la ciudad, no solo para los turistas, sino también y sobre todo para los malagueños. Nos parece muy interesante acercar especialmente a los niños a que conozcan estas joyas de la ciudad, al igual que hemos propuesto en el Monte Gibralfaro, por ejemplo. En definitiva, lo que queremos es seguir poniendo en valor temas de ciudad y joyas de la ciudad que el equipo de gobierno tenía bastante abandonado. Según el portavoz de Ciudadanos, se trata de un entorno estratégico en la acción política municipal de la formación naranja y el esplendor de este cementerio debe integrarse en el circuito turístico de Málaga.